El presidente Calderón decretó la reforma que dota de autonomía técnica, presupuestal y de gestión al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en una ceremonia celebrada este martes en la Residencia Oficial de Los Pinos. Tenemos avances en materia de evaluación, es cierto, pero aún son insuficientes. Por eso para mí es un honor el haber promulgado el día de hoy el decreto por el cual se le dota de autonomía al Instituto Nacional por la Evaluación de la Educación, el INE, para hacer de él un organismo más autónomo, más ciudadano, fortalecer su especialidad técnica y desde luego que está en manos de quienes puedan decidir con independencia de los intereses sindicales, sociales, políticos que hay tanto en el gobierno como en los sindicatos, cuál debe ser precisamente la mejor evaluación. La firma del decreto se llevó a cabo en el marco de la celebración del Día del Maestro, a la que asistieron la líder nacional del CENTE, Elba Ester Gordillo, y el secretario de Educación Pública, José Ángel Córdoba Villalobos. Señor presidente, su gobierno ha sido el primero en la historia en nuestro país que ha evaluado cotidianamente el sistema educativo para mejorarlo a fondo. Margarita Zorrilla, titular del INE, quien recibió con agrado la noticia, aseguró que esta decisión fortalecerá aún más al Instituto. Es una manera de consolidar su independencia técnica y de tener más, ¿cómo te diré?, más margen de maniobra dirían algunos, más movimiento, pero fundamentalmente lo más importante es la fortaleza de su capacidad técnica, que es en donde se finca los valores del instituto. Durante su discurso, la lideresa sindical recordó que fue el CENTE quien impulsó la creación del instituto, que hasta ahora tiene dentro de su consejo a una representación del sindicato. No ha habido ceremonia del 15 de mayo en la que no hayamos propuesto alguna acción en favor de ella. Fue precisamente como resultado de este compromiso social que se creó el Instituto Nacional para la evaluación de la educación y la prueba de enlace. De ninguna manera aceptamos que el Instituto de Evaluación sea un órgano gubernamental y tampoco sindical. ¿Ve bien este decreto, maestra? No lo podemos ver mal. Sí creemos que se debe legislar, porque para que tenga tal autonomía necesita tener todo a la fuerza de la ley, para que sea autónomo, independiente y se convoque una nueva estructura, porque lo que hoy hay en el INEE es una representación del CENTE proporcional con la SEP, algunos empresarios, algunos intelectuales, pero realmente no obedece a la expectativa de lo que el instituto requiere. Además, arremetió contra la Secretaría de Educación Pública, a la que acusó de haber retrasado la aplicación de la evaluación universal de docentes. El muy lamentable deterioro de la salud del entonces secretario de Educación y la inoperancia de que quedó a cargo del despacho nos hicieron perder mucho tiempo para el cumplimiento de los objetivos que nos propusimos alcanzar. El presidente Felipe Calderón aseguró que la evaluación universal se llevará a cabo como una medida única para mejorar la calidad de la educación. La evaluación magisterial va adelante. Yo estoy seguro que el Magisterio Nacional honrará sus compromisos en materia de evaluación, que su diligencia sabrá sostener su palabra, porque lo que está en juego es el bienestar y el progreso de México y de los mexicanos. Al finalizar el encuentro, la líder magisterial fue cuestionada sobre los ataques de parte de los candidatos a la presidencia de la República y contestó lo siguiente. Esto está tan feo, es tan triste lo que pasa, que ahorita meterme yo a este recuego, yo voy a aguantar para, no hay mejor juez que los niños, los papás y mis compañeros. Además que hay en ser, exactamente. Ya hay que aguantar, ya hay que aguantar. No está fácil, no es cómodo. No está fácil, no es cómodo. CC por Antarctica Films Argentina